Yo de mi barrio era la vida más buena y en un convento de monjas me doy Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con famigas bacanas me atraté Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión Invitando por completo mi pasado, a un mañana me lo entregué en mi corazón Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión Y por fin, pa' de ese trato abatando, caminaría en mi única visión